Toma nuestras vidas, oh Señor Acércate a nosotros, oh Señor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados, Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastorará Confortará Mi alma me guiará por sendas de justicia Por amor El Señor es mi pasor Nada me faltará El Señor es mi pasor En pasos delicados, Él me hará descansar Junto a aguas de reposo Me pastoreará Me pastoreará Confortará Mi alma me guiará por sendas de justicia Por amor En su nombre El Señor es mi pasor Nada me faltará 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 Gracias.